Rectores de la reapertura Profesor Aníbal José Rueda, 1972-1976 Profesor Aníbal Rueda es abogado, doctor en Derecho, con cursos de posgrado en Derecho Aéreo, Administrativo, Internacional y Criminología. Fue gobernador del Estado de Aragua y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Ocupó el cargo de rector de la Universidad de Carabobo en el periodo 1972-1976. Rectores de la reapertura Líderes y protagonistas de la historia de nuestra alma mater. Rectores de la reapertura